Hola amigas y amigos, bienvenidos a mi canal, espero todos se encuentren bien y hoy les tengo un video de unas compras que hice de maquillaje tengo tres sitios, pero primero les voy a decir lo que tengo puesto en mi rostro tengo de concealer, tengo de All May, de Skin Perfecting Comfort Concealer tengo en los labios de All May, de Color and Care Lip Oil in Stick y this is called Dulce de Leche Dulce de Leche, so nice de blush y como highlights tengo de Wet n Wild, Mega Glow, Illuminating Palette and this is like a mix of blush y como highlighter aquí ven así que eso es lo que tengo puesto la máscara les voy a decir a continuación que me ven que tengo puesta máscara, pero en el video anterior en inglés la abrí y me la apliqué bueno, hablando de la máscara, fui ayer a Walmart y pensé que iba a encontrar productos nuevos pero viviendo aquí en una ciudad tan pequeña como Fairbanks, Alaska, no lo encontré y lo que compré lo conseguí en una página de Walmart que sigo en Instagram como productos nuevos en Walmart algunas cositas nuevas, no todas bueno, vamos a comenzar con la máscara porque es de la marca Physicians Formula y es una máscara que la traté por primera vez y me gustó mucho es orgánica y dice que es de Silk Cotton y Avet Capo Kier no sé qué es Avet Capo Kier, tengo que hacer el research pero dice que te da una ilusión de false lashes no me dio la ilusión de false lashes, pero sí, creo que si me pongo más, creo que sí y la compré negra entonces cuando la abres, ves que los pelitos son como la varita es grande a mí me gusta así porque siento que en realidad me la estoy pasando y no está haciendo, está haciendo su trabajo, no es como otras que tú no sientes que aplica nada so, me gustó bastante viene una así mismo con aceite de oliva ok también de esa marca compré este liner que es a prueba de agua si ven aquí dice que se llama Waterproof Ultra Fine Liquid Eyeliner y es negro y lo compré específicamente para probar estos pañitos para remover maquillaje waterproof de Allmay yo tengo las toallitas que son estas pero quería probar esto que lo vi que salió nuevo así que en otro videito voy a hacer un tutorial y que va a ser tutorial tipo review probando estas cosas of course tengo que dejarlo tiempo durante el día y después sacarlo dice que estas son biodegradables que eso es lo que me gusta Allmay Physicians Formula son marcas más o menos naturales que son lo que me gusta utilizar ahora que estoy embarazada y las traté por el embarazo pero me encantaron y las he seguido comprando no les mencioné algo es que ve se me pasó tengo también en vez de de base tengo este Superstay de Maybelline que sé que salió uno nuevo de L'Oreal de Infallible Powder Foundation pero si no lo encuentran como yo usen este este es super bueno de Maybelline ok la que yo tengo ahora es 220 Natural Beige es una base en polvo ok continuamos con Walmart de Walmart también compré este lipstick de Physicians Formula y esta colección es la que pensé que era nueva pero no esto lleva un año ya en la calle y es la Rosé Collection Rosé sí Rosé entonces miren qué belleza de lipstick es como una crayolita y este se llama Rosé Kiss All Day Pillow Talk Pillow Talk se me olvidó decirlo en el otro este es el Pillow Talk y con esto conseguí también la paleta de sombras que es Rosé All Play y aquí están los colores miren qué belleza de colores entonces en la parte de atrás lo que me encanta es que si tú no eres experta como yo te da una idea de cómo aplicar colores uno encima del otro para poder mezclarlos bien me encanta me encanta es bien girly esto es bien girly hasta los nombres son girly así que videíto viene por ahí bueno también compré otra esponjita de aplicar base de de Real Techniques esta es la favorita mía y también quería mostrarles que tengo de Walmart como saben no me puedo pintar el pelo y hay gente que se lo pinta durante el embarazo pero yo no lo no lo quiero hacer entonces yo compré este de L'Oreal que es como un spray que tú te pasas en las en la raíz o en las canas que yo tengo bastante aquí en esta parte como ven ahora las tengo un poquito que se ven pero es que yo no me paso mucho de esto yo lo que hago es que me me paso un poquito porque lo lo malo de esto lo bueno es que que funciona y te tapa lo malo es que mancha y a mi no se yo me paso tocándome esto aquí entonces me mancha las uñas mancha la almohada y eso es lo único así que si te lo va a pasar en todo el pelo o aquí que puedas manchar mucho no lo hagas pero si es un resuelve así que aquí está este es el medium brown que eso es lo que estoy utilizando vamos a ponerlo por aquí ok ahora de amazon tengo unas cosas que yo compré durante la navidad que son esta esta colección de NYX esto es la base Born to Glow y a mi me fascina me fascina esta base y también compré el concealer en tono natural también de amazon compré esto de Allmay como saben la marca que les comenté es un loose finishing powder y compré este concealer de Maybelline de la marca Fit Me para tener otro concealer aparte y compré la mascara de L'Oreal Bambi Bambi Eye en waterproof pero no me gusta tanto no sé no sé si es por la temperatura aquí en Alaska que esto se congeló literalmente para en el buzón y llegando acá la paso y como que no no aplica es como que como decía es bien líquida una cosa bien líquida que siento que que hasta para sacársela de las pestañas da trabajo pero deja una capa tan finita que es como que es como un como un silicón algo algo que se te queda en las pestañas y por eso pues no soy fan de la mascara de que te la pasa y las pestañas se te alargan perfect pero pues esa sensación como que no sé anyway no soy experta tampoco ahora de Ulta que es lo último que les voy a mostrar que tengo lo compré online y yo estaba interesada en comprar un primer que tuviese iluminador y conseguí este de J.Cat Beauty que se llama Prime & Glow y es con Liquorice Extract Anti-Aging and Brightening y y lo tengo en la mano aquí y no se va a notar pero te deja como un glow entonces tú te pasas esto como moisturizer o como primer y lo puedes usar solo o lo puedes usar y después te aplicas tu maquillaje y te deja un glow bien nice también de Ulta compré estas brochas de BH Cosmetics que son de la colección de Navidad aquí están aquí es como se ven suertecitas las voy a abrir para que vean como viene en el paquete entonces trae las brochas que son blancas como con los pelitos beige y trae esto para tú ponerla en tu vanity bien cute y por último de Ulta yo estaba buscando una paleta especialmente pero cuando vi esto me enamoré por los colores que tenía aunque no todos son los que yo uso me sacan de la zona de confort pero soy fanática de Lisa Frank desde que conozco la marca y Morphe sacó la 35B by Lisa Frank y me imagino que si siguen maquillaje saben de esto y han visto miles de tutoriales hay un montón de tutoriales y bellezas aquí en YouTube así que chequense este yo no soy experta no hago así como cosas wow pero cuando vi los colores dije pues nada aquí hay de todo no necesito más nada esto es lo malo esta cosita se sale entonces como que no puedo la paleta tiene un espejo miren que cute y miren esta belleza de colores y los que conocen Morphe saben lo pigmentadas que son estas sombras así que aquí ven hay blanco hay tonalidades chinitas hay amarillo hay rojo hay violeta hay azul hay verde hay negro hay brown que no hay aquí así que ya ven en el video que hice de los baby essentials utilicé creo que dos colores de aquí sí y nada con un poquito con un poquito nada más así que esas son las compras que les quería mostrar espero les haya gustado el video y pues nada esperen un videito de algún tutorial que yo haga con estas cositas no soy experta dando review de maquillaje como tal no uso el vocabulario verdad que se supone a veces pero pues nada soy aficionada y pues si les gusta ver mis videitos de maquillaje pues esperen en estos días pues otro utilizando esto que compré así que espero les haya gustado y será hasta la próxima bye bye